bienvenido a este nuevo capítulo que se va a titular este maquillando con maquillando con vero así que sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo que vamos a hacer este día y por petición del público y por peticiones de verónica ella pues quiere que la apoyen este en su nuevo hobbit bueno ella lo llama hobbits pero realmente esto es un arte es un arte el que ella ha hecho y pues este también es un oficio de que puede ganarse dinero miren ahorita van a ver cómo le quedó el maquillaje como pero esto mire para que luzcan para esa nueva fiesta patronales del divino niño de atocha el pelón aquí está bien que están maquillando con vero bienvenido a este nuevo segmento así que tomen asiento agarren una limonada o con este calor una agüita fría y denle un clic al vídeo y recuerden siempre ahorita si el vídeo le está gustando denle like suscríbase y compartan porque ella es una niña con con bastante lo que es inteligencia para el maquillaje y era que ella quiere innovar la moda ahorita ella está innovando la moda ahora ella se puso lo que es otra base en la frente otra base en la frente y esta base se llama el lunar de la india esta es la base en la frente se llamará el lunar de la india y ella se ha puesto acá como un tono dorado arriba de la cf de las pestañas y en asea se aplicó como un ocre o cre sangre y ahorita mismo ella pues esto este tipo de pintura sólo lo puede encontrar en el salvador el tipo de brocha que utilizar para esto esa es tela de la carísima de carbón de carbón ya no sólo tiene que ser del mero que hoy ven que hasta aquí están asustando porque porque como esa tela de carbón pues viene ya de indonesia desde la tumba de tutanamón de ahí la sacaron que bonito qué bonito qué hermoso qué bello qué ejemplar este si ella hubiera existido tutanamón se hubiera enamorado de ella y le hubieran hecho un no se hubieran modificado como la belleza humana en esos entonces ahorita se está utilizando una brocha de una brocha de carbón que es la más cara que hay o si ustedes pueden pueden adquirirlo en selectos ahí venden también y está quedando bonita ella miren qué chula está quedando así que les pedimos de favor que se suscriban que compartan y también que si les sale sangre es que es buena la brocha porque ese es el rubor rubor y después de eso ya van a ver el resultado cómo va a quedar así que este segmento se llama maquillando bomberos en esta ocasión se va a maquillar así y después le vamos a mostrar otros tips de belleza de maquillaje y otros otros tips para que ustedes puedan aprender y como les digo puedan existir en esta futura fiesta patronales de la de sea las que sea en cualquier parte del departamento que se encuentre o el municipio no sé si en septiembre octubre quería caen las fiestas y así que este es un ejemplar claro es un ejemplar claro de cómo ustedes se pueden maquillar maquillando con ver aquí la más a tomar ya ver aquí mira para que hacer una cara sexy es así nada me pegaste que voy a tomar una foto vaya eso eso ahí está ahí los ojos no es que es un secreto es un secreto si este vídeo llega a la digamos para no ser muy muy así verdad este si llega por lo menos a la a las mil vistas si la van vamos a revelar a la maquilladora porque si no peligrosa la nasa el fbi la deja la silla todos pueden venir a traerla a ella para que ella haga experimentos con las personas y que aquí está maquillando con ver o mire qué linda luce ella tira un besito para la cámara y le un besito a los seguidores díganle les tira un besito para que se suscriban y me den un like o un corazón dale besito ahí o algún novio que tengas ahí quieres saludar a alguien a tu compañero de la escuela o tu maestra para que te pase el grado entonces ahí invitarle siempre verdad suscríbanse compartan del enlace y corazón y por favor y que esta niña se haga viral ven para que pueda vender sus productos el rugor de carbón